La cosa es que se enamoraste, porque la vida me curaste y hoy te busco y todo no está. Aunque me duela ver tu voto, te tema mi corazón roto, porque mañana te vuelvo a encontrar. Ya no sé, ya no sé, ya no sé, pero no se va, no se va, no se va, algo en ti quiere volver, algo en ti quiere mal rotar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez, quédate toda la vida, quédate otra vez, quédate más de las doce, quédate otra vez, que mi corazón no olvida, amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez, quédate toda la vida, quédate otra vez, que mi corazón no olvida, amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va, no se va. ¡Ey, ey, 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 De buscar el que suene loco, desde papata hasta por burla, que no se olvida Que años se puede simular, de amor no me puedo amar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver, algo en ti te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate en el resto de papá, y en ti te va, no se va Algo en ti quiere volver, gente te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate en el resto de abanos ¡Hey! 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 ¡ Estoy tan enamorado de la ley de la Tomasa, que cuando se va de casa, triste de poco. Estoy tan enamorado de mi negra preciosa, que cuando se va de casa, triste me pongo. ¡Y arriba las mujeres! Estoy tan enamorado de mi negra Tomasa, que cuando se va de casa, hago pachanga. Estoy tan enamorado de mi negra preciosa, que cuando se va de casa, traigo a la otra. ¡Ay, ay, ay! Esa negra linda que me tiene loco, que me come poquito a poco. Esa negra linda que me tiene loco, que me come poquito a poco. ¡Y arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Vamos! 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 Y los dos de la prisión, el santo y el cabernario, el demonio y el mundo, el santo y el cabernario, el demonio y el mundo, comenzamos a gritar, de la prisión, el gero y el gero son, mete la guiso, mete la vea, son la creadora y el gero son, aplica la ganado, diga los ojos, ¿no lo sientes? M n ee la guiso, mete la vea, son la creadora y el gero son, aplica el ganado, diga el reto, gana los ojos, gana los ojos. ¡Gracias!